¡Suscríbete al canal! 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 Me vamos a cambiar aquí de conjunto No, güey, alguien le hizo trampa Alguien le hizo trampa, güey Alguien le hizo trampa Puta madre, alguien le hizo trampa, güey No, 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 no hay trampa No, güey, casi me sale perfecto si no fuera toda esta puta muralla que está aquí, güey Si no, si no le fuera hecho trampa A ver Pero quiero pasármelo legal, ¿vale? Voy a intentar pasármelo legal, no prometo nada El porcurio llevo aquí Llevo, llevo, como Esto me pasa por mirar el pinche reloj de cuánto iba grabando Por eso es lógico O sea, es lógico porque si el porcurio dura 20 minutos Wattapaxi me quedó en el conjunto Es lógico, ¿vale? Es lógico A ver, ya como me he sufrido, me he sufrido un par de vergasas Al muerto no, al vivo, al vivo, al vivo A este güey, a este güey de ti Ya, ya, muy bien, muy bien, tranquilo, vámonos Vámonos Corre Muy bien Vamos a hacerlo todo con calma nuevamente No mames, cabrón Eso es lo que odio de las parkuras Es que No, güey, no me mata Yo sé que me vas a matar Tienes un güey por dentro Bueno, no tiene un güey Este güey de aquí se me mata Este güey de aquí se me mata Voy a dejarlo que pase el primero Pasa el compañero y ya saco el arma Así es que ya saco el arma No tiene ni la arma No tiene ni la arma Ah, que me mata, que me mata Es que si me llega No, es que yo sabía Yo sabía, yo sabía Yo sabía Por esto le voy a partir su madre Ahorita lo que suba Le voy a partir su patugazo Su llavazo que tiene la cabeza Para que aprenda a respetar a los mayores Este me cae muy bonito Saltamos Genial, perfecto Aquí vamos metiéndole rapidez Vamos, vamos, vamos Perfecto Sub epic Saltamos por aquí Nadie se va a pasar ese parkour No me la creo Salta por aquí nuevamente Genial Hagamos un rapo, ¿vale? Porque tengo gente atrás Y pues no se la ve tan Con ganas de ser amigos No se le ve esa cara De amigabilidad Amigabilidad, por ejemplo Vaya Aquí invento palabras Perfecto, perfecto A ver Vamos para aquí Muy bien, muy bien Aquí Puta madre No, güey No, güey Te vas a caer Puto maricón Aquí No, es que ya tengo ahí La cara Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Y todo el mundo se va a matar Me voy a matar Me voy a matar Oye, perfecto Me vamos a cortar por aquí Vamos a sacar un poquito más de ventaja Porque lo llevamos atrás Y no quiero La verdad no quiero que me meta Un puñetazo, ¿vale? Perfecto Perfecto Máxima concentración aquí Máxima concentración Tiene que ser tramo A ver Ojo Y se sabe para que No me acuerdo Dónde morí Creo que morí aquí Ah, no, morí No Sí, güey Aquí creo que morí Porque esa va a estar muy altísima Salta Perfecto Perfecto A ver Vamos a un poquito Aquí nos vamos a concentrar al full, ¿vale? Ah, no, no Aquí morí Aquí morí Aquí En el segundo de aquí En el de aquí En esta de aquí morí ¿Vale? Si yo morí de nuevo No, aquí no Aquí arriba Es que no sé, güey Si yo morí de aquí Nada más nos damos A otro gameplay Porque aquí ya es imposible ¿Sabes? Porque no creo que nadie Se me pueda saltar Todo aquí Mi corazón está Al tope ¿Vale? No, güey No me mates Por el amor de Dios No me mates No me mates No me mates Vamos a pararnos Oh, compañero Compañero Vamos haciéndolo lento ¿Vale? Yo paso primero Porque yo llegué primero ¿Vale? Vamos haciéndolo así ¿Vale? Muy bien Muy bien Aquí nos cuadramos Nuevamente Pues sí Así exacto Con cuidado No tenemos presión No tenemos presión Tenemos atrás un compañero ¿Vale? Ningún compañero Mata a otro compañero Compañero No mata compañero Huevón 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 Yo aquí me voy Me voy Porque esto me de aquí Es que no quiere No quiere Que no sea compañero Como estoy solo Pues grito Compañero Hijo de Tumai Cassandra Huey Bueno Vamos a recortar Porque Pasarnos de nuevo Complicado Cuando ya estamos Puta madre Es que ya llegaron Las armas No ¿A qué nos despedimos? ¿A qué nos despedimos? A ver Ah Que son compañeros Ah Pues Pues Besos Para hacer dos Madre Chistita La chica De nada ¿Sabes? Porque ahorita Me va a caer Porque soy tan fey Uf Por Dios Papá A ver Diosito Hazme pasar el parkour Aunque sean los dos últimos En los dos últimos minutos ¿Vale? Si me haces pasar este parkour En los dos últimos minutos Es que no sé Me cago Me cago en vida ¿Sabes? Me cago Es que Me cago encima Me cago encima Si paso Pues Haré un video Donde muestre Que me cago encima ¿Vale? Aquí me dejo caer Efectivamente Me dejo caer Por aquí Perfecto No sé Y si no llego Pues también un like Porque comencé A gritar malas palabras Y pues Como estoy solo Esa la mierda Quien no grita malas palabras Cuando no estás solo ¿Vale? Quien no grita malas palabras Cuando no estás solo ¿Vale? Todo el mundo Creo yo Espero que sí Creo que todo el mundo lo hace Aquí cogemos Nos pegamos aquí No sé No sé Un salto O algo por el estilo Que sí Que sí Un salto Un salto Un salto Pero No sé Wey No sé Yo soy tonto Que aquí me morre Es que me morre aquí ¡Ay Dios! 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 Tengo que hacer ¿Vale? Porque yo soy un imbécil Como les dije Soy un bobo Aquí me dejo caer Sí o no Dime Sí, sí Me dejo caer Aquí ¿Aquí? ¿Dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Es que Y wey ¿Se acabó el parkour O qué verga? No sé ¿Dónde finaliza el parkour? ¿Vale? Creo que es por acá Creo 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 A ver A ver Puta madre Es que ya estoy perdido Wey No sé por dónde ir Wey No sé por dónde ir A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde bajo? Ay, ay, ay Perfecto Que esa casi Ay, ya queda por acá arriba 34 segundos No llego No llego Ni cagando No llego Ni cagando Ay, Diosito Hay una forma de caer Vamos Enquisi Coge las armas Coge las armas Yo sé que tú vas a coger las armas Denilson No creo Denilson, vamos En 20 segundos que sí llegas En 20 segundos que sí llegas En 20 segundos sí llegas ¡Noooo! ¡Y te mueras, wey! Pero por lo menos cogí una puta arma Y bueno Bueno Pues nada ¿Sabes qué? Yo cogí la arma Y me pasé el parkour legal Sí, efectivamente Pues nada Solo espero que el video te haya gustado Y si os queda así Pues realmente no me gusta Compartilo con todos Sus amigos Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues nada Adiós Por cierto Tienes que quedarte hasta el final Bueno, esta verga La tenía que ser al principio ¿Vale? Pero lo dije al final Soy tan imbécil Mi última intro Que me hizo un suscriptor Un amigo Me hizo una intro Que quedó Shidori Así que Te espero hasta el final del video Porque la vas a ver Pues nada ¡Adiós! Yo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!